Ejercicios. Para perder peso. Rutina diaria. De ejercicio. De 15 minutos. Primer ejercicio. Este ejercicio se llama sentadilla dividida baja. Con peso corporal, aquí está cómo hacerlo. 1. Comienza de pie con los pies separados al ancho de las caderas. 2. Da un paso adelante con un pie, manteniendo el otro pie atrás. 3. Baja tu cuerpo doblando la rodilla de la pierna delantera, hasta que esté en un ángulo de 90 grados. 4. Mantén la rodilla trasera flotando por encima del suelo. 5. Impúlsate hacia arriba a través del talón delantero para volver a estar de pie. Luego, cambia de pierna. 6. Mantén la espalda recta durante todo el movimiento. 7. No dejes que la rodilla de la pierna delantera vaya más allá de los dedos de los pies. 8. Mantén siempre el equilibrio. 9. Activa tu núcleo para mantener la estabilidad. 10. Repite el ejercicio durante el número deseado de repeticiones durante 5 minutos. 11. Mantén siempre el equilibrio.еня y. Extalisamos el equilibrio. 15. Mantúa al final de 15 minutos. Можно comprometernos en el caldo de la pierna de la marionدة. 16. Mantúa al final de la pierna del temperature. 15. Mantúa el nicknopuza. 16. Mantúa al final de 15 minutos. 16. Mantúa. 15. Mantúa el�저ชante en el control del Gracias por ver el video. 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 Este ejercicio se llama de abajo hacia arriba. Aquí está cómo hacerlo. 1. 7. Exhala cuando dobles ambas rodillas a un ángulo de 90 grados. Inhala cuando estires las piernas. 8. Siempre activa tu núcleo durante todo el ejercicio. 8. Siempre activa tu núcleo durante todo el ejercicio. 9. Siempre activa tu núcleo durante todo el ejercicio. 9. Siempre activa tu núcleo durante todo el ejercicio. 10. Siempre activa tu núcleo durante todo el ejercicio. 13. Siempre activa tu núcleo durante todo el ejercicio. ¡Gracias! 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 el máximo beneficio cardiovascular. 8. Asegúrate de calentar adecuadamente antes de realizar el ejercicio para evitar lesiones. 9. No olvides respirar. Inhala al bajar en la sentadilla y exhala al subir. 10. Repite el ejercicio durante la cantidad deseada de repeticiones durante 5 minutos. 10. Asegúrate de calentar adecuadamente antes de realizar el ejercicio durante 5 minutos. 11. Asegúrate de calentar adecuadamente antes de realizar el ejercicio durante 5 minutos. 12. Asegúrate de calentar adecuadamente antes de realizar el ejercicio durante 7 minutos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video